Listo chicos, ya pueden empezar Ya pueden empezar Y comenzamos este winner semi-final Unreal Techskin Cecile contra Unreal Techskin Chosen Vemos aquí como Vamos a ver estas camaritas Porque esto está mal Esto va así Vemos como Peter Empieza a tomar ventaja de stage Y de porcentaje Usando a Marth Es un extraño pick porque Bueno, Peter es Main Fox Fox Y pues Chosen su Shulk Vamos a buscarlo Aquí está Shulk Perfecto De pronto tendremos Un logo del equipo En primeros momentos A las personas que nos estén acompañando Un gran saludo a Diego Un gran saludo a Héctor González Dante, Taquian Salad Reynana Gracias por estar sintonizándonos Exactamente Muchos han empezado a usar su táctica de escudo Táctica que le ayuda a acumular daño sin ser enviado demasiado lejos A mí no me duerme 3-4-1 Si fuera más campo y el juego quizás Quizás sí Vamos Una eficiencia de espacio de estos dos jugadores Quieren Quieren jugar con la mente del otro Pero Es complicado Es complicado meterse en la mente del oponente Sobre todo cuando ya lees el ritmo Es difícil de lo hacer Es complicado Y termina el Stop Chosen En Teniendo bastante porcentaje Lo acaba Lo acaba Se la regresa Se ve como claramente estos jugadores están muy parejos Por respecto a Su habilidad Tenemos 3-34 Se lo regresa todo con un counter inesperado Muy buena aplicada en Chosen Bastante bien, la verdad La verdad es que Apoyo a los dos El que gane La verdad Me deja contento Me deja feliz Bueno, si tú no tienes amigos Vete, ¿no? No No, lo que pasa es que Mis amigos no pasan de Tum 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 Mis amigos no pasan de Tum 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 ¿Por qué? Tum 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 Estamos felices y contentos viendo este juego ¡Suscríbete! 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 ¡Estás viendo bien! ¡Suscríbete! ¡Pelea por stage! ¡Pelea de stage! ¡Pelea despacio! ¡Pelea despacio! ¡Muy óptima! ¡Bastante! ¡Bastante óptima! ¡No quiere ceder uno del otro! ¡Se vienen tres golpes seguidos por parte de Shosen! ¡Con su arte! ¡Así es! ¡Pero! Cecil no se queda atrás Sabe que tiene que hacerle daño Que tiene que regresarle ese daño No es el final de Cecil Tiene salto, puede regresar Seguro Vemos como Se lo lleva Se lo lleva Shosen Y empieza con su táctica de monado Vamos a ver que más puede hacer Así es Así es 101% Shul 38% Mar Tiene que acabar rápido con su stock Porque si no Le va a sacar bastante ventaja Y en su siguiente stock Yo lo veo complicado Yo lo veo difícil Tiene que acabar rápido ya Con el stock porque 51% de desventaja es Es considerable Así es A eso me refiero con que Va a ser considerable Y le hace un trump Le hace un trump Lo elimina Le quita el salto Le quita el salto Pero No lo puedo No lo puedo castigar lo suficientemente bien Estoy viendo Mantiene su distancia Y Chosen gana Este segundo encuentro En final Hay un ban En final ¡Vamos a hacer maela! ¡Venga! ¿Muchas igual? Sí ¡Woo! 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 Yo creo que castro Forma Omega Es un cambio de personaje Por parte de De Cecil Muto es un personaje Muy combero Que está cambiando La jugada La forma de jugar ¡Se come toda la bola! ¡No puede ser! ¡Se come toda la bola! ¡Se come toda la bola! ¡Oh! ¡Sí es! Se come la bola Y encima le Le alcanza a dar Un golpe ¡Aja! O sea La bola cargada Por eso Esa pinche espada Si está muy rota Vemos como le Le quiere hacer Un follow up Chosen tomando Más daño Cambia a Smash Quiere terminar El stock Lo más pronto posible Casi se lo lleva ¡Woo! Lo clava Completamente Lo clava Completamente Esto no se deja tocar Este es otro Sartáctone Así es Esto no se deja Deja Respirar No 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 y lo termina con un untickle terminando este segundo nos falta un tercer juego se van a un tercer juego estos muchachos final una vez más y no se dan por vencido ese es mi escenario yo ahi puedo comenzamos este tercer encuentro cuarto encuentro cuarto encuentro vamos a ver si esta vez es el ultimo encuentro para para uy lo guimpea de manera asi es dime con todo miento peter peter esta jugando de manera muy optima no esta dando chance no esta dando chance y vamos a ver que sucede termina este tercer encuentro este cuarto encuentro perdon a favor de peter se fue la señal? lo apagaste de seguro prendelo no el monitor lo apagaste y fue muy rápido la verdad es que no me lo esperaba y bueno vamos a enseñarles el bracket en un momento regresamos vamos a ver 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 vamos a ver